¿Qué cosas? 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 ¿Qué? 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 Voy a decir lo siguiente, ya que estamos todos en una pareja y así nos preocupa. Queremos simplemente dar un estigma para esta época, un color de un poco a los nuevos, por la historia y la edición de la provincia y por el futuro de la provincia y por el futuro de la provincia y por el futuro de la provincia si lo considero, si uno o dos va a ser el gran resultado para todos por el futuro perdón por el futuro solo para la atmósfera quiero decir dos cosas un poco sobre la geografía y dos o tres cosas históricas. En cuanto a la gravedad, se refiere al norte-americano de Perifera. Se refiere al norte-americano de Perifera. Se refiere al Iónio Pélavos y tiene una gran 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 vista. Se refiere a 60 kilómetros. Se refiere al norte-americano. Se refiere al norte-americano. Se refiere al norte-americano. Eonde se refiere al norte-americano de Lordo network. Tiene traje als针りón. Se refiere al norte-americano de Perifera. Se refiere al norte-americano un paloite. Se refiere al norte-americano de Perifera. Y desde un temor, al norte-americano... se… ...entra el podcast de academia… por qué no es enorme viven herlleno… ¿Exc Truth? En éstaro, me imagino, en el día de hoy, y las situaciones son así, y desde el norte, y desde el norte, porque no se siente el color de la preveza con la mayor parte de la ciudad de Epeyru. Es un gran diferente. ¿Aquí también en el estilo de vida y en el estilo de vida, 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 en el estilo de vida? es muy plástica y se recuerda un poco de Tánisa, un poco de Lefkada. ¿No se parecen a la pyrrhotica y ores que vamos a ver en otras regiones? Estamos hablando ahora sobre la pérveza. Sí, claro. La pérveza tiene las tíercas. Las tíercas son cálceas, son huesos, son ásperas, y es una pérveza que se vuelve a la nación. Tiene una nación de nación. Y la pérveza de la pérveza es una nación como en Barra. Es un poco de la pérveza, parece que es un poco de la relación con la pérveza. Y es un poco de la pérveza. Y es así, es muy bien. No presentan la naturaleza que hay en otras regiones, las montañas, las orillanas. Es un poco de la música. Pero podemos explicarlo mucho mejor de nosotros. ¿Para qué? Por lo tanto, el alatúrca es un alatúrca, o el vizantino, ¿verdad? También hay un jugador adecuado, el Drukobasílis, que es el profesor de Niko Tzarra, que he mencionado antes, quien ha tomado el alatúrca con el alatúrca. ¿Has visto un poco? ¿Has visto un poco? ¿Has visto un poco? Históricamente, la primera información que vemos es en el periodo del Moraes. Es el año 1292. Y nos mencionó el periodo del periodo, que la prevenza se creció en el XI a.C. Y en el periodo del Moraes. Y, además, se creció en el periodo del Moraes, porque la antigua Niko Puebla, que estaba allí, hace poco antes de la ciudad, después de la herencia, los ciudadanos se crearon allí, con los veneros de los venezolanos, los venezolanos, los venezolanos, y eran como un chaco de chaco, y se creció en el periodo del Moraes. ¿Qué es lo que se creó en el periodo del Moraes? ¿Qué es lo que se creó en el periodo del Moraes? Yes, ese era el periodo del Moraes y en el 와ino de Ramí, y tenía nis nativos, conнуerse hikozada del Moraes águero, y en este momento, el trío de la ciudad de Nicopoli fue creada. Sí, sí. Y la ciudad de Nicopoli fue una gran cantidad de personas que llegaron a 200.000 personas según los cálculos. Después de las cálculos, la apariencia y la apariencia. Voy a preguntar a nuestros compañeros, si nos preguntan si es la música, ¿Qué es lo que se trata de la escuadrima? ¿Eres unido con algo más? ¿Eres unido solo a las guiontas o a las escuelas? ¿O también se unido con una escuadrima? ¿O qué te gustaría hablar? No te preocupes. Para decirlo, aprendí a 15 años. Me ha tenido que empezar a las 18 de octubre. Empezé a los 2000. Empezé a la escuela de Dora Stratu. y en el futuro, y en el futuro, hasta el futuro, se conoce la mayor parte de la historia en toda la España, y en la Alemania, y en todos los espectadores, y el cual se convirtió en un nombre de mi padre, mi padre, mi padre, el jefe de la Blamara, le he ha hecho mucho para los jóvenes de administradoras, y así que mi padre, me he trabajado y conmigo, tengo una victoria en educación, hola, tengo una victoria de la biología, ¿cá de las no? No, 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 los nervos eness que tenemos, de la historia de la propia historia, y con los amigos, Gracias por su familia y los hermosos de los profesores, el señor Gianni Tzomot. También nos agradecemos a todos por su familia. Gracias por su familia. Nosotros nos agradecemos mucho. Nosotros nos agradecemos. Espero que nos agradezco. No, para el baño, nos agradecemos. Vamos a seguir. Empecemos a la música en general en 12 años. cuando empecé a 12 años ayer me acostumbré con el pueblo alrededor de 17-18 años con el padre de Cristo de Zoto durante un tiempo y después me dejé como podía escuchar con los más y más y más y más de los episodios y me he hablado hoy en día en entrevistas en viajes de extranjera con los niños aquí con los orquísteres en pasos en pasos Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. 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 No, 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 no. No existen el ámbito, no existen el ámbito, no existen el ámbito, solo existen el ámbito con el bazar gana, que creo que es el mismo choro. Aquí viene el gino y se ha hecho el ámbito, el ámbito y el vizsúnis, porque se ha hecho el gino con el ámbito. El chorema era el chore. Creo que en el panegyria, los niños esperaban eso. ¡Vamos a hacer un poco! ¡Vamos a hacer un poco! ¡Vamos a hacer un poco! De ahí, de este tráfico que escuchamos, podemos entender un poco la calidad de la música y la calidad de la región. En los ritmosos, Para asegurarnos que podemos decir que la época de la Comunidad es el ámbito de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, los Karsilamandes. ¿Por qué podemos ver si se conocemos en la Comunidad y en otras áreas? Esas son las situaciones. Ahora, cuando hablamos de un límano, como el nombre del ámbito de la Comunidad, de la Comunidad de la Comunidad de Prevejeone, y la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. En algún caso, especialmente el preveza, había visto que la preveza es la Sankai de Europa. Sí, es muy interesante. Entonces, creo que es muy política. ¿Estás bien? No, si somos la preveza. Si no, si no nos quedamos en la casa, nos quedamos en la casa. Así es correcto. En general, si queremos hacer la análisis de los preveza, tenemos 5 niveles, uno de los niveles, uno de los niveles, y cuatro niveles, como el primero que jugamos, el Sirito del Preveza, el Higieno Perfa, y los niveles, y otros niveles, y otros. Voy a hablar sobre eso. ¿Sabes qué quiero preguntar? Porque, he escuchado y me han enviado en gioses, y, 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 para hablar sobre todo el nombre de la Préveza, se presenta 5 musicales. Tentamente. Tentamente. La ciudad de Préveza tiene otro álbum. Tiene aquello que vemos ahora. Si vamos a pasar en el orion tímido, que creo que es el Zalogo, como y ahora vamos a escuchar, ahora vamos a escuchar, más dulce, más dulce, más dulce. ¿Quieres escuchar? ¿Quieres escuchar? ¿Quieres escuchar? ¿Quieres escuchar? La papadilla? Vamos a probar la papadilla. Vamos a probar la papadilla. Vamos a probar la papadilla. ¿Qué tal? Sí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Porque es una traducción de música. El desarrollo de la traducción es algo más. Sí, es algo más. Me dice un amigo tricale músico, me dice que le digo 4 obras, 4 obras, 5 obras, ¿verdad que me pide la ota? Me dice que aquel que me ha dado, me dijo que era el electrico y que era. Así que es lo que te pierdas. Sí, claro, y esto se existe la forma, y el modo de ver antes de que te haya gustado para que sea el desarrollo. Así que la evolución debe de ser así y no se puede hacer el desarrollo para que se lo haya hecho. Y antes de empezar, vamos a decir dos cosas sobre el Instituto de Methodes. ¿Cómo se creció? ¿Cuáles eran los institutos del Instituto de la Universidad que comenzó la híbrida y también me informó que me informó que, agave usted Kósta, eres y aeguínitos, en el primer seminario, me dirás algo que viene una y me rígda y ¿por qué estudiaste? Entonces, en cuanto a la Horeftical y Político Súlveda de Médiaxas, se padecen, con el grupo de las personas se han quedado en el grupo de las personas y, por eso, ha hecho con los hombres y, por eso, se padecen y que vienen a la adaca que vienen a la previóricas de la Revada para el choro, el trago de la tradición es, por eso, la verdad se padecen, se padecen, se padecen, y no me gusta mucho más, mucho más, por eso Buenas tardes. si queréis que a mí me gusta un micro no tengo que hablar con la música con lo que veis alrededor me puse aquí me puse aquí sin duda en el principio me puse el dedo con el micrófono me puse el teléfono pero no es el teléfono no es el teléfono no es el teléfono segui-segui segui 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 y segui Nosotros vamos a medir el área y vamos a hacer un proceso de una situación. Y creo que es también la situación de ustedes, la situación de la música. Yo, en nuestra historia y la geografía, yo aprendí la historia y la geografía, aprendí la identidad de todas las provincias que tenemos como la Universidad de México. Y me gustan nuevos amigos. Si todo esto es un respeto para nuevos hombres, es la mejor experiencia de la economía. Así. Y nosotamos en el siguiente pregunta. En el proyecto. Es un instante. ¿O Nonós eres tú? O Nonós soy yo. Sí, sí. Pero hay muchas personas que están aquí. No soy solo en este tema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un proyecto que intenta, lo que puede hacer, lo que puede hacer, y establecer un personal aspecto. Lo digo, el personal aspecto, porque en cada propósito, o que tiene que hacer una exposición que va a dar un ejemplo de su trabajo, que tiene que hacer, lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer, lo que puede hacer una exposición. Lo que puede hacer una exposición. Lo que nos interesa mucho. Lo que tiene que hacer. 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 en un lugar muy bien. Y nos llamamos a un segundo, y nos llamamos a un día y un día, o sea, una mañana. Vamos a empezar de lo que nos vamos a empezar, porque cuando te llamas, me dices, me cita en mi chumas. Sí, es una paréntesis, pero es un punto de vista. Es un punto de vista en mi chumas y me ha llegado y tengo una paréntesis. He hecho un teléfono por un organizador que se llamaba Best Friends. Se ha hecho con una análisis de los propietarios para personas que tienen una estéril o alguna otra psico-pahthología en la análisis. Y nos solicitaron a ayudar a estos niños a un perípad que hacen en Athénas. y que se encuentran en la ciencia y que se encuentran en la ciencia para nosotros es un riesgo es un riesgo es muy claro no lo pensé y nos ayudamos a ver cómo podemos ahora vamos a ver el tema del Sillógo el Sillógo se presenta cada domingo y quinto en Iliúpolis y dos hombres que se conocemos muy bien, uno le envió muy bien y uno le envió a la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta y otro hombre que hace todo el mundo en el sentido de la tarjeta son muy buenos hombres, me cérdizan, los cérdizan, no sé cómo se trata me a dejar la ruta y me dejaré la ruta O Horellistikos y Politico Súlveda Metexis filoxenita, sabemos que la Cretación es filoxenos lás a la clickingcia de la Unión de Cretos, cada III y la Vida. Unipu, me puse a más, ¿a que no sé quién lo sé? Bueno, les digo a ti, cada III y la Vida, estamos en la Unión de Cretos de Número de las 6 horas ó ses 9 horas. ¿Qué dieron acá? Nos llevamos a través de maestros del español, nos relacionamos con todo el comportamiento del Evangelismo, No se relaciona con la vida, no se relaciona con la vida. Esa es triste que es y el género de mi vida. Por eso... No lo entiendo. No lo entiendo. Y... ...y... ...que... ...y... que se aprende a conocer la vida de toda la España. Para decirle a mi familia de Genni, un gran agradecería porque fue la oportunidad de conocerse. Sí, voy a decirle. Esto es muy fundamental. Se ha sido despejado. y se ha llegado a llegar a la pude, así que se puede que se quede. La gente que no se muestra, me diría, amigos, las maestras se generan en 36 horas en N. Smyrny. Cada 3 y en 5 horas, se 6 horas hasta 9 horas. Esto es el 2 de los tímulos. Y se hace 3 de los tímulos. Se ha comenzado por un mes. Se ha comenzado por un mes, seguro. Antes de hacer el soldado, ¿qué es lo que tiene que costar? Porque el tiempo es difícil. Sí, el tiempo es difícil. Los estudios son 3 horas en el mes y son hasta 15 euros. Muy bien, sus pensamientos, especialmente para estos tiempos. Se ha comenzado por dos tiempos. Se ha comenzado por dos tiempos, además de los tiempos, además de los tiempos, se necesitan una tiempos. Pero yo les diría que no te quedas aquí. ¿Tienes algo preparado? Sí. ¿Tienes algo preparado? En la parte del tiempos, hay una organización de seminario. Es decir, además de los tiempos, además de los tiempos, 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 en la parte del tiempos, de los tiempos, así que entre los tiempos, se repiten el tiempos, Ahora... Vamos a ver en la vida, si nos llamamos, ¿qué te pones? Vamos a ir a la escena. Vamos a la escena. Vamos a la escena. 10 horas del día, vamos a analizar el fenómeno de la música de Parú, las chicas y las canciones de la ciudad. Vamos a ir en la escena de la escena, tenemos la escena de la escena, que nos giramos todo el mundo. Vamos a dar 4 horas. Vamos a ir música de la luna, y el tronco y la tsa y la tsa y la tsa y la tsa. El tsa y el tsa y la tsa. Es una buena oportunidad para que los niños se sienten. Es una buena oportunidad para que los niños se sienten. O sea que hayan solo lo que hablamos antes. Quiero decirles que los niños se senten. Es una buena oportunidad para que los niños se sienten. Y si quieren, los niños se esperen. Si se les espera. ¿Han o las participaciones? Los participaciones son muy buenos. Y si quieres que sea que sea, lo que sea. Y puede venir a seguir en el seminario. Pero es lo que sea el mundo que dice. No puedo... Ejercito, hoy, voy a decir esto. Vamos a pasar una atmósfera. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice el mundo? El público en las escrituras de las escrituras es necesario. Sí. El tema es el que maneja el diálogo, y el comentario tiene que hacer otro tema. ¿Qué es lo que quiero decir? Ah, ¿hay un intercambio intercambio? Sí. y el último año y el último año y el otro año y los otros años, más tiempo, durante la segunda hora. De la segunda hora. Claro, quería decirles que y el Tíglo es el grupo, y el me gusta, si me dice dos cuantos sobre las llambriánicas traguillas. Me pregunto. Eres una de las escuelas. Me pregunto. no, no, no. Ya, 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 ya. Mira, ya, ya. Agostas, ya, 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 ya. Ellos están dejando ya. ¿No? No quiero mucho por tanto entonces porque estaba en la escala. Estamos explicándome el abogado José con un glecho. Y después de que nos interroma también. Pero si no queremos, nos vamos a tomar otro hora. No. Estoy en el lugar. Entonces, vamos a hablar de la Alambriatica. Vamos a hablar de la Alambriatica. Vamos a hablar de la Alambriatica. Simplemente se presentan un gran interés. En el programa Canikratis, se han crecido tres días en la Préveza. El Demos Pargas, el Demos Préveza, el Demos Préveza, y el Demos Zirú, en el panemorfilín, por lo que ha gustado. El Demos Zirú, ahora, se encabla en la Préveza, los Demos de Cámara, el Demos de Alambriatica, el Demos de Filipe, el Demos de Cranéas y el Demos de Espraudicu, con el Demos de Cranéas, con el Demos de Cranéas, que se presentan los diferentes comunidades que se presentan en los alambriaticos y los trajes que se presentan el día de la Criada, el Demos de Criada y el Pásco. Vamos a hablar de tres regiones. El Demos de Cranéas, el Demos de Cranéas. C 329. La Demos de tía da Cranéas, los Demos de Cranéas MCCas y la Cranéas, y está delegando la Cranéas de Cranéas, y está tensión de Tresres, del slots por 10. Estoиваем línos y en diferentes dibujos. Y en total, lo al calles el Demos de Cranéas, ahora, si te pones el fáculo que hemos llevado más tarde, el edificio se ha llegado hasta la fecha de mi la experiencia de la fecha ahora, es la fecha de la fecha la fecha de la fecha después de la fecha de la fecha el primer lugar es el que dice la fecha la fecha de la fecha la fecha de la fecha la fecha de la fecha en el centro se sienta un tracés con con la cocina y la cocina y comienzan a un ritmo con un antifonico espelho ahora vamos a escuchar a ver las mismas las mismas como en otras regiones y en las ciudades la única diferencia es que en el primer lugar se dice la primera canción se termina y luego y ahora se termina el correcido del motor y se termina el margen de la orizobonía y los dos países, los puestos de la orizobonía se termina el margen de la orizobonía se termina el margen de la orizobonía ahora está el margen de la orizobonía ¡Gracias! 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 ¡Gracias, recorrer! Salud Amén. Sήμερα οι χριστιανοί, όλοι κάνουνε λάμπροι. Σήμερα, μωρέ, σήμερα, σήμερα και οι παπάδες. Σήμερα, μωρέ, σήμερα, σήμερα και οι παπάδες, σήμερα και οι παπάδες καθοδέσαν δεσποτάδες. ¡Sήμερα και οι παπάτες! Βρίσκονται ανάμεσα στο ίδιο κομμάτι, το ένα χωρίζει ένας δρόμος, αλλά έχουν τέτοια ήδη φορά στο ηχό χρώμα, τέτοια ήδη φορά, και στο κινητικό μοτίβο παραμένει το ίδιο σαν 3, έτσι, βρίσκονται ανάμεσα στα δυσπορδικά όρια, όπως είπαμε, είναι το οριζοβούνι, εκεί ξεκινούσε την Κυριακή το πρωί, πριν τον εσπερινό της Αγάπης, παλαιότερα, τώρα διαρκεί η δικαιρία και παρουσιαζόνται και το εξής, σε παράδοξο, την Τρίτη, τον οποία δεν φταλεί, είναι και εκεί η Δευτέρα κυρίως, παίζαμε και τρία σκοπτικά τραγούδια, τραγουδούσαν μόνο οι άντρες, το ένα ήταν ο Λάλλας, ο δερφός, το γαϊτανάκι και το... το γαϊτανάκι και το ούι. Θα τα ακούσουμε, δωτά λίγο. Σήμερα, μόρε, σήμερα, σήμερα να αναστάσει, σήμερα να αναστάσει και στους ουνάρους να βρει. Σήμερα, μόρε, σήμερα, σήμερα τα παλικάριά, σήμερα, μόρε, σήμερα, σήμερα τα παλικάριά, σήμερα, μόρε, σήμερα, μόρε, σήμερα, μόρε, σήμερα, μόρε, σήμερα, μόρε. Και πάμε, μέσα, σε πλάγω ακόμη κομμάτι. Να πω δω τωρίτο, σκοπτικό τραγούδι ήταν το πιπέρι, εγώ έκανα λάθος, στο Λάλλας που ήδε, στο Λάλλα μέσα. Και τρίτο, πάμε στους παπαδάτες, που πολλούς θεωρείται ο χαγγελάρις των παπαδατών και ο πρώτος ιπηρώτικος σκοπός. Την Κυριακή του Πάσχα, τη Δευτέρα, την Τρίτη του Πάσχα και την Παρασκευή διακαινήσή μου, ακόμα και σήμερα, ακούγονται τα λαμπριάντικα τραγούδια τους. Αξιός λόγου είναι να πούμε ότι το πρώτο-ελευταίο τραγούδι τους, τέτοια νόρα ήταν ευσές, που αναφέρεται συγκεκριμένα στο τραγούδι, το στίχος, κάνε δίπλα το χορό, κάνε καγγελίσματα. Και ξεκινάει ο πρώτο χορευτής, βέβαια να πούμε ότι και στις τρεις περιοχές διατηρούνται τα ίθιοι όπως και σήμερα, ξεκινάει δηλαδή ο παπάς, μετά πάνε οι άντρες γυριότεροι, οι νεότεροι, μετά οι γυναίκες βάσει ηλικίας, γίνεται μια κατανομή, και το ξέρω όλο το χωριό, γίνεται δηλαδή μισταγωγικό τελείως το όλο περιεχόμενο. Και στους παβαδάντες επανέργομαι, αυτοί ξεκινάνε με το τραγούδι, τώρα είναι Μάης και Άνοιξη, και είναι το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως μερικά δευτερόλητα και μετά να περάσουμε στα παιδιά για να μην... Ωραία, να δώσουμε και ψακορατές του Λεταίου. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE ... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , ... ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!